Muy buenas chicos, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos hoy al capítulo siguiente de Legend of Dragon Vamos a continuar desde donde lo dejamos, que estamos ya en la última zona del juego, estamos en la luna Concretamente y pues vamos a hacer ahora las últimas partes chicos, vale, a pesar de estar en la última zona Aún quedan unas cuantas cosas por hacer antes de llegar al capítulo final, pero bueno, ya después de esta zona no hay más Vale, todo lo que vamos a ver aquí pues se va a producir en esta zona Así que lo primero que vamos a hacer va a ser, bueno, inspeccionar un poco esto, porque aquí si no me equivoco había gente que nos vendían cosas Este tipo por ejemplo nos vende armas, este señor tan majo, a ver, buen hombre, que me sacas, las últimas armas, a ver Veamos Mirad, podemos comprar esto para Meru, la porra esta Vale, y la maza destructora para Hatchel, aumenta potencia inversamente a PS Esto creo que es contra menos vida máxima, tenga Hatchel referente a la total, pues más quita, ¿no? La descripción es un poco mala porque no se entiende bien, pero sí, creo que sí Vale, pasa de 69 a 75, vale, venga A ver, tenemos aquí las armaduras elementales Anula daños por, bueno, pues todos los elementos de los personajes Para dar, pues, elemento fuego, alber, viento y los demás pues igual Tierra, trueno, luz, oscuridad y agua Y aquí están los típicos que nos aumentan los parámetros de ataque, defensa, defensa mágica y poder mágico Vale Bueno Pues, así lo dejo, creo que solamente voy a comprar esto, chicos La porra y la maza esta para Hatchel y demás, ahí se queda Tampoco es algo que tengáis que comprar necesariamente si no tenéis mucho dinero, ¿no? Así que, bueno, sigamos, a ver Hippo, soy hijo de la familia más rica de ese pueblo Ah, tienes Hippo, te metes un susto Boo ¿Nos invita? ¿Nos invitas? ¿En serio? Tú eres Dran, ¿verdad? Pues claro, Dran el rico Hostia, aquí se puede sacar tajada, tío Aquí Dar y el grupo pueden pegar un bragatazo Eh, un momento, Albert, ¿lo conoces? ¿Qué cojones? Es un viejo conocido, esto debe ser Vale hace 20 años Hostias, ¿qué? Esto es Vale hace 20 años, vaya Pues sí que ha cambiado esto, ¿no? A ver Como ya os dije, es que sí, esta zona es un... Es como, digamos, una reconstrucción de otras zonas Que ya, bueno, existían, ¿no? Que ya hemos visitado antes Están un poco cambiadas, pero básicamente los aldeanos y demás son... Son exactamente los mismos Pero bueno A ver, estamos en la tienda de objetos Vamos a comprar esto, por ejemplo Plegarias Que estamos tiesos Muy bien Ni para de contar Uy, que me mato con esto Muy bien, a ver ¿Qué más? Esa música ¿No es la que tocaba, Sana? Eh, un momento Hola, pianista ¿Esa canción de dónde coño la has aprendido a tocar tú? Ni pío, tío No dice ni pío Qué raro Bueno Este guardia, ¿qué hace? A ver, bueno, hombre, ¿qué haces vigilando? ¿Qué vigilas con esa espalda que me llevas? Madre mía, tío Cualquiera se mete contigo Ha desaparecido una mujer Por favor, búsquenla Hasta que la encontremos Este sitio está cerrado Vale Pues Vamos a hacerle caso Si no queremos acabar mal Con este Y su espadón Aunque yo creo que Dar La tiene más grande, ¿no? A ver ¿Esto qué es? ¿Dónde estamos, tío? ¡Veo duendes! Comprendo Este lugar No es lo que parece Pero ¿dónde estamos ahora? Un mundo detrás del muro Es como si el laberinto de la luna No nos negase el paso No Es casi como si nos evitase, tío Invitase Perdón Minintos Creo que este lugar Les pertenece La especie 99 Minintos Esto Sí, lo vimos en la tierra prometida Creo Bueno A ver Esto es un poco raro, ¿eh? Vamos a ver Aquí hay tipos muy raros, tío Me miran Me miran mal, tío Me están mirando el culo, tío A ver, tú ¿Qué miras? La mente está creando este mundo Esta vez es el corazón La intención ¿Serás tú o tal vez soy yo? No sé de qué me hablas Pero, en fin No ves a las personas Que no debes ver Ves a las personas Que no debes ver Vale Joder, buen diálogo, ¿eh? Muy bien, tío Venga, que se lleve alguien a este Por favor El dueño de esto Que se lo lleve, por favor Vaya, tío más raro, tío Cofrecito ¿Esto qué es? Dinero Dinerico Lo siento, voy a robar, pero Como no me veis En fin A ver No hay más cosas Vamos a ver Vale Vale, me da a mí Que le van a dar por culo A los cofres A partir de ahora Porque ya prácticamente Pues todo lo que hay En los cofres Serán Serán magias, ¿no? Ya objetos repetibles Si, por ejemplo Pues no hay Porque ya Los tenemos todos O eso creo No sé si me he dejado alguno Pero, en fin Anda, ¿qué combates, tío? ¡Ey! Un momento ¿Esa no es la que Hatchel vio En el episodio anterior Al final? ¿Quién eres? Niña A ver, Hatchel Igual tú la conoces ¿Qué pasa? Hola Bonita ¿Qué haces aquí? ¿Te has perdido? ¿Y tus padres? ¿Te han dejado andonada? No me extraña Con esas pintas que me llevas ¡Eh! ¡Se ha metido! ¿Qué niña más rara, tío? ¿De qué estás hablando, Hatchel? Sueltame Que te suelte Pero que te suelte ¿A quién, tío? ¿Estás tonto? Sueltame, dice Pero Si eres libre, tío Es Claire Ah, vale Ya entiendo La hija de Hatchel La hija de Hatchel No sé si os acordáis Que Hatchel Nos habló de ella Durante Un par de capítulos E intentaba buscarla Lo siento, Dar Tu invitación No es válida Para este momento, tío No estás invitado Así que, venga A sentarte Esperará Hatchel Sí, es curioso Esto es igual que pasó con Miranda ¿Qué pasa en esta luna? Cosas que no No se explican Por el momento A ver Cuidado que de aquí Puede salir algo, eh, chicos Claire ¿Eres tú? Soy yo Tu padre Vale Buen recibimiento, eh Le da Ojo al dato Te odio, papá Vaya Qué niña más maja Qué bien me ha caído, hostia Sí, está claro que es hija de Hatchel, ¿no? Por cómo habla El poder de destruir El poder de hacer daño a la gente No necesito tal poder Te enseñé la disciplina Desde pequeña, Clair De modo que me debes Me debes una Soy yo, tu papi Yo solo quiero cantar canciones Charlar con mis amigos Coger flores Y enamorarme Vaya Algo muy Muy normal, ¿no? Algo muy Muy normal Completamente normal Nada fuera de lugar Vaya Un combate aquí en medio Un combate contra padre e hija O al revés Hija y padre A ver A ver, niña Recuerda la primera vez Que nos estudiamos Leíste mi movimiento enseguida Y pasaste al ataque con rapidez Fue algo innato Qué mona No creo Solo soy una chica Como cualquier otra No, no puedes sobrepasarme Nadie ha recibido El don del dios de la guerra Tanto tiempo Joder Igual ha visto un fantasma o algo Clyde, ¿qué pasa? Jek Hostias Qué cojones Ha mutado, tío Un duende la ha poseído Venga, Hatchel Despacito Es tu hija Vamos a ver Ya empezamos, tío Puto bloqueo Joder Eh, vuelve en ti Niña Qué cojones Qué cojones ¿Qué dices? Yo tuviese culpa Del De lo que te fumas Para que te Te posea un Un fantasma Joder Otra vez Venga ya Qué cojones ¿Qué cojones era eso? El arte negro de Nagarujuna La destrucción De los cuatro dioses Vaya, qué poderío Nos ha dejado con un punto de vida Ojalá el dato La puta niña Esta Joder Venga, Hatchel Sin miedo Venga Es tu hija Pero lo siento mucho Antes de morir Mátala 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 Vamos ahí Toma, bonita Venga Ahí va eso No hay nada que pueda hacer Soy el dios de la guerra Será La diosa No, el dios Porque vamos Eres una tía No un tío Pero bueno Tú misma Igual tiene pito Es un tranq sensual Joder Vamos Espíritu Sal del cuerpo de La chica Esta, hombre Sí, pues más que salvar La hatchel La vas a palizar Tú mismo Está en rojo Vale A ver La vas a palizar Otra vez Joder Cómo odio esto, tío Los puntos bloqueos En serio Vale Siento tu arte Hasta lo más profundo De mi ser Ojo de la mente Despierta Vamos Lucifer Sal de ahí Otra vez Joder Te pillé Vale Ha vuelto en sí misma Perfecto Bueno No es un combate realmente Que se pueda complicar Porque Esto es todo Automático Es cosa del juego El no morir Simplemente con curarnos Cuando nos haga el ataque especial Pues Aunque no sé Si no le quitamos vida No sé si En cierto En cierto modo Pues Se puede pasar el combate Pero bueno Como tampoco quita mucha vida Con ataques normales Pues Este combate Se puede pasar Sin problemas Chicos Chicos Muy bien Ha desaparecido Tío ¿Dónde está? Hatchel ¿Se acabó? No se acabó ¿Y tu hija? Lo siento Pero es hora de irnos La especie La especie 108 Si en eso estamos de acuerdo Hemos perdido aquí Ya mucho tiempo Tío Vamos a ver Vamos a dejarlo como está Venga Dart Rose Y Hatchel Muy bien Vamos a ver Una zona menos Perfecto Que ya está Explorada Muy bien Pues a ver Que más encontramos Chicos Que más misterios Porque este capítulo Como ya habéis Esconde Bastantes Bastantes Cosas Importantes Que a su vez Pues nos van Nos van desvelando Pero bueno Poco a poco ¿Dónde está? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós! 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 ¡Joder! ¿Qué cojones pasa, tío? ¿Sabéis por ser de acuerdo en fallar todos? Aquí hay un espíritu, algo, eh, que nos está manipulando los golpes, tío. El espíritu de... De Clay, no me jodas. Venga, muérete. Caballito, mueven. Por aquí. Por aquí, por aquí, por aquí. ¿Dónde lleva esto? A ver. ¿Qué coño es esto? El suelo está muy lejos. Estamos en el aire, tío, suspendidos en el aire. ¿Qué? ¿Estamos levitando? Hay un suelo invisible. ¡Qué miedo, tío! Pero qué paradoja del destino es esta, tío. ¿Qué... ¿Qué crueldad es esta? Esto es una nube. Cuántas incógnitas, chicos, eh. Hay muchas, muchas incógnitas en este momento. Joder. Bueno, mejor no preocuparse del paisaje porque, a fin de cuentas, no hay tampoco nada que reseñar. Estamos en el cielo y ya está, sin más. Sin más. Estamos flotando ahora mismo, aunque no parezca. ¿Qué cosas, tío? Bueno. A ver. Vamos a ver, un segundo. Voy a cambiar el equipo, un momento, porque... Voy a ponerle a Rose, el casco de leyenda, y la armadura. Vamos a quitársela a Albert. A ver si puedo, por cierto. Vale. A ver. Toma, Rose. Desnúdate y pilla esto. Y ponte esto. ¿Dónde está? A ver. Armadura. Y casco. Vale. Perfecto. Muy bien. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 y ah 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 e A ver, aquí tiene que haber algo Por cojones En esta zona, pero No parece, tío Aquí los combates es que, madre mía Nos invaden, eh Nos invaden, tío Bueno, vienen bien para subir Los últimos añadidos de los personajes Con Dark, por ejemplo No sé cuánto llevaremos Y con Rose, tampoco Con Rose, no sé si alcanzaremos en este En este capítulo, pues, el último De los suyos, ¿no? Porque está a punto ya de conseguirlo Con Hatchel nos quedan un poco todavía, pero Rose está a puntito, tío Joder Venga, ¿qué cojones haces? ¿Me matas a dar? Bicho pestilente, cabrón Ah, por culo Me ha matado Hatchel Perdona, dar por todo el morro, tío Así, de gratis De forma gratuita Joder Joder Maldito Vale, otro nivel Perfecto 34 Bueno Vamos a ver Por aquí será Mitchell Mitchell ¿Quién es ese, Rose? ¿Es tu amante? ¿Puta? ¿Tu dragón? Uy, uy, uy Aquí hay cosas que Jamás hemos visto, ¿eh? El dragón de De Rose Hostia, tío Un vasallo tenía ahí, escondido Sin saber de él, tío Vaya, vaya Con Rose Hostias Vale, no sé ¿Dónde cojones Nos hemos metido? Ahora, en serio Esto, venga ¿Esto qué es, tío? Esto Esto, a ver Este parece el El lugar de los gigantos, creo Me suena a mí que esta parte Sí, es el El lugar de los gigantos Y aquí va a haber un combate Solamente con Hatchel Igual que anteriormente Lo hemos tenido con Hatchel Y con El lugar de Kongol, perdón Al igual que anteriormente Hemos tenido un combate con Con Hatchel Y con Con Miranda, ¿no? Ahora queda Kongol Me da a mí que sí Sí, fijaros El lugar de los gigantos Confirma a Meru Bueno Sí, pero esto Es ser vieja Tierra Santa Hace mucho tiempo Kongol es español Lo llevas un poco Como el culo, ¿eh? Vaya Ahí tenemos un viejo conocido ¡Eh! ¡Que viene Doyle! ¡Corre! Vaya ¿Quién tenemos aquí? La banda Henrich ¿Cómo corren los condenados? ¿Quién? La banda ¿Un bebé giganto? ¡Vaya! ¡Es un mini Kongol, tío! ¡Un Kongol en miniatura! ¡Joder! ¡Qué mono, tío! ¡Bueno! ¡Se ha vuelto loco! ¡Kongol! ¿Qué te ha dado, tío? ¿Cómo te has quedado ahí? ¡Está un chungo! Vale, pues entonces, quieto, parado Quieto, parado, ahí, parado Sin moverte Antes de movernos, vamos a equipar Aunque no sé si es posible Vamos a ver Que va a ser que... Ah, sí No, tampoco, tío Quería poner Como este combate va a ser solamente con Hatchel Imagino Perdón Con Kongol, joder Hatchel no pinta nada aquí en esto Quería meterle La armadura y el casco leyenda Pero veo que ya Es un poco tarde, ¿no? Porque ya se lo he puesto a ¿A quién se lo he puesto antes, tío? A Rose, ¿no? Sí Pues sí, ahora Se queda Kongol sin Sin esto Bueno, no pasa nada Es un combate Normal y corriente Tampoco es Complicado Lo que no me acuerdo Es con quién luchamos Ahora se verá Con Kongol, ¿de qué estás hablando? Se puede saber ¿Dónde coño vas tú solo? ¿Y por qué habla de Darth? Si no está ahí Vale, luchamos contra un tal Indora El hermano De Kongol Sí, pues tiene la pinta, ¿no? De que ese es su hermano Por las apariencias Venga, vamos Blandir el hacha A ver Imagino yo Que este combate Sería igual que el anterior, ¿no? Es decir Tampoco Es necesario que Nos matemos Igual sí, ¿no? Porque ¿cómo empieza el combate? Hostias Joder Qué bestia, tío Joder Bueno A ver Vaya hachas que me llevas, tío A ver Empezamos con esto Venga Vamos a ver Lo que le quitamos Amarillo Joder, tío Tu debilidad es patética, pues Tú estás en amarillo Yo estoy en azul No sé cómo lo... En rojo ahora estás O sea, no sé yo quién es más débil De los dos, tío Maldito giganto Toma Encima te hago esto de viento Para cojonderte más Para quitarte más vida Tu debilidad precisamente El viento Eso es todo, tío Qué cutre Por Dios Qué cutrada de combate Por Dios Anda la mierda Vale No está Un hacha Un hacha índora Aumentamos su nivel Perfecto Creo que este hacha Es el más fuerte de Kongol De todas sus armas Sí, venga Ahora vienen aquí Las lamentaciones Venga, sí Bla, bla, bla Bla, bla, bla Venga, muérete ya Venga, que se lo lleven Pero, eh, gracias, eh Gracias por tu amabilidad De darme el hacha, tío No me he acordado Voy a darte las gracias Lo conquistaste, ¿verdad? Sí, los has jodido Ha matado a tu hermano Bueno A ver, no sé si se puede bajar aquí Que parece que sí Parece que sí Esto es el almacén Donde aquí tenían toda la mierda Que recaudaban Hay un cofre A ver Armadura del dragón de oro Vaya Doble equipo Con Kongol Que bien A ver, el El hacha este Que tiene 88 Mata al instante Al enemigo Con una posibilidad dada Vale Y la armadura No está más defensa 103 Joder Madre de mi vida, tío Defensa absoluta Tiene Hatchel Perdón Kongol Joder con Hatchel Tío No sé por qué nombró a A Hatchel Hostia puta Bueno Pues falta buscar a los tortolitos De Dari y Rose A ver qué pasa con ellos No sé dónde coño se han metido La verdad Creo que ahora los manejamos a ellos Pero En fin Vamos a A comprobarlo ¿A qué combates? No parece, ¿verdad? No No parece Bueno A ver Por aquí supongo ¿Verdad? He visto antes aquí Una entrada Otro Otro agujero de estos Sí, es por aquí Para volver Para volver a la aldea Supongo, ¿no? Sí Perfecto Muy bien Vale, se puede coger esto Vale, una magia Cómo no Una magia Muy bien Vale, una magia Vale, ¿y ahora qué? Vale, ¿y ahora qué? Vale, ¿y ahora qué? Vale, ¿y ahora qué? Vale, pues sí, eso será a lo mejor Esperar aquí a Dar y Rose No sé si volverán Mira, ahí están Eh, amigos Dar, Rose, volver, os están esperando el grupo Comprendo que hemos perdido a todos por el ataque al dragón Pero, ¿por qué? ¿Por qué no se ha atacado tu dragón vasallo, Rose? ¿Tú qué es tu dragón? Hostias, ¿habéis visto eso? ¿De fondo? ¿Qué coño era eso, tío? Venga, que sí A ver Joder Bebes dragón Bebes gigantos Esto parece un zoo Vale, ¿qué será lo próximo? ¿Qué encontraremos, chicos? ¿Qué será lo próximo? A ver, para empezar hay un día aquí cofres Ataque nocturno Atrás he visto otro Que no sé si se podrá coger Imagino que sí Sí, por aquí ¿Qué pasa? A ver, Rose, ¿por qué sales? ¿Qué quieres? Que me espere ¿Qué pasa? ¿Te meas? Ah, que no nos deja No nos deja, tío Vale, pues venga A tus órdenes Vamos a ver Bueno, a ver Vamos a ojear los Añadidos Como los tenemos Hemos tenido un nivel más Con rayo dinámico Y con Rose Nos queda, bueno, aún bastante ¿No? Para alcanzar el nivel 5 Y adquirir el último Añadido Que no sé cuál es Creo que es danza demonio O algo así El último golpe de De Rose El último añadido Bueno Poco a poco Sigamos ¿Esto qué es? ¿Un dragón die secado? ¿Rose? Vale, ya entiendo Es como un sacrificio ¿No? El dragón este Dragón de la llama negra Mitzel Bueno, si a ti te gusta Animalito Hacerle caso, tío Hostias Rose ¿Lo vas a despertar, tío? ¿En un combate? Venga Pues sí Tenía toda la pinta, ¿no? De que este combate Iba a ser con Dari Y con Y con Rose A ver Rose Controla a tu dragón hija Que tú sabes cómo Cómo controlarlo A ver Vale Pega duro, eh Pega bastante duro El hijo de puta, tío Pero Más duro voy a pegarte yo Ven aquí Gíteos Eeeh Pega Vida Men Venga, cero de vida ¿Por qué, tío? Ensinmune las magias En caso me estoy matando yo aquí Pulsando la X, tío, venga ya No funciona, este tipo no funciona así, ¿eh? Ha perdido el control como la última vez Ha olvidado el orgullo del dragón Y se ha convertido en una bestia salvaje Es más salvaje que Feibran Vaya, vaya A ver Cojonudo Cojonudo No le quitamos vida Encima estamos perdiendo el efecto de más potencia Y acelerar con Con dar, tío Joder, habrá que defendernos, supongo Hasta que ocurra algo Mierda, tío Joder Pues entonces mala idea, chicos, ¿eh? No hagáis caso a usar el Lo de más potencia Y acelerar hasta que no Hasta que no podamos causarle daño A ver, ¿cómo, no? Porque A ver Igual es Rose, ¿no? La que tiene que Meterle aquí hostias Tampoco Entonces, ¿cómo cojones? Te quito vida, tío No puedo Pues nada A curarnos Si no vi mal Creo que se le tiene que abrir Una parte central del cuerpo, ¿no? Para que se pueda Ahí causarle Algo de pupa Al bicho este Bueno, mira De momento Fallamos, joder De momento vamos a aumentar Un poco el El nivel del añadido Total Vaya dragón Pues sí, tío No se inclina Ni con la magia Ni con ataques físicos El dragón de las tinieblas A ver Necesito un comodino Algo para que me diga Alguien cómo matarlo, tío Bueno, ya se cansará Bueno, ya se cansará Algo para que me diga 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 A ver. Vamos a ver si Rose nos dice algo. La coraza de Mitchell es una armadura especial para el dragón. Repele cualquier ataque del enemigo. ¿Qué hacemos? ¿Cómo coño le quitamos vida a Rose? Un punto débil. A ver, ¿cuál es? ¿El culo o cuál es? ¿Cuál es? Dímelo, venga. El culo. Sí, pero no lo dice la muy puta, joder. ¡Rose! ¡Por el amor de Dios! Aquí nos podemos tirar toda la vida, hija. En este combate. Nos podemos tirar toda la vida. ¡Por el amor de Dios! ¡Prime! ¡Suscríbete al canal! ¡Y Rose, es pa' vida! Igual lo está buscando, ¿no? Igual lo está buscando, pero es que joder, tío. Maldita Rose, vas a acabar con mi paciencia, tío. Bueno, por lo menos aumentamos un poco la vida. A ver. Vamos a ver. Una pregunta un poco gilipollas, ¿no? ¿Qué hago? Dile a dar el punto débil. No puedo. ¿Qué cojones te preguntas esta? ¡Dímelo, anda! Venga, déjate de gilipolleces. Al disparar el laser negro, su defensa cae un segundo. Destapando su corazón. Ese es su único punto débil. Vale, no entendí una mierda, pero... Ahora se podrá desvelar. Vamos a ver. Tanto te cuesta decir el punto débil, Rose, hija. Joder, ni que... Ni que te fuese a matar Dark, por no decírselo. A ver, ha dicho cuando ataque con el rayo láser. Será este, supongo. Este golpe, a ver. A ver, ahora. Ahora. Vale, ahí está, el núcleo. Perfecto. A ver. Venga. Al objeto del bicho. Muy bien. A ver ahora si puedo... Matarlo. Vamos allá. ¿Ves cómo no era tan difícil, Rose? Mira, ha muerto. Mira. Ay, alma cantará. Joder. Si no me lo dices, aquí me tiro toda la vida en este puto combate, coño. Clipollas. 12.000. Bueno. A ver. A ver. 'll. A ver. A ver. A ver. A ver. Por fin Ya podemos salir de este lugar Tan asqueroso Asqueroso y tan Tan pestilente Perdón, que me quedo sin voz ya A ver, vamos a intentar Coger este cofre que estaba aquí Vaya, un Triceratops ¡Vamos! ¡Vamos! Es duro, ¿eh? Es un tipo duro este, joder. Es muy duro, tío. Muy resistente. Tres golpes y ni mueres siquiera. Ni sin muta, tío. Este parece que viene cojonudo para aumentar el... ...el nivel de los añadidos. Viene perfecto, tío. Madre mía. A la venga. A hacer puñetas. El dinosaurio. A ver. ¿Qué nos deja? ¡Uh! 2000 de experiencia. Hostia, tío. El único enemigo que nos deja esto, ¿eh? Sin ser jefe. Hostia, tío. Nivel más con... ...Dari Rose. Perfecto. Joder, 2000, ¿eh? No está mal. No está nada mal. Muy bien. A ver. El cofrecito. ¡Cofrecito! Voy a por ti. Estoy llegando. A mis brazos. Mierda. Joder. Me cago en el puto inventario, tío. De los cojones. Bueno. A ver. A ver. Bien. Acabo de dar mil vueltas simplemente para buscar este lugar. No me acordaba que era por aquí, chicos. He cortado porque me estaba desesperando. Y es que no sabía dónde era, ¿no? Es que no me acordaba, tío. Y resulta que era por aquí. Joder. Bueno, pues... Parece que ya hemos llegado a... ...encontrarnos con el grupo. Están aquí, ¿verdad? Sí. ¡Eh, Meru! Date la vuelta. Sorpresa. Habéis vuelto. Qué bien. A ver. Intercambio de información. Un resumen. Ya está hecho, ¿no? Sí, míralo. Ya está aquí. Un resumen bien hecho. Qué rápido, tío. Doyle estaba en el lugar de los gigantos. Para salvar gigantos. Obviamente. No va a ser para salvar... ...ratones. Dar, hijo. Eh, pero falta alguien, ¿no? Falta Kongol y falta... ...Hatzel, tío. ¿Dónde coño están? ¿Dónde se han metido? ¿Estarán jugando entre ellos? Ah, y Miranda también. Que Miranda tampoco está, tío. Bueno. Están, pero a la vez no están. En fin. Pues, creo que ya va siendo hora de cortar, chicos. Una horaza de capítulo nos ha llevado a este episodio. Bueno. Pues... Espero que os haya gustado. Es un capítulo largo, la verdad. Pero, en fin. En el siguiente video veremos a ver qué es lo que nos aparece. Si hay más combates. No hay más combates. En fin. No os perdáis los últimos episodios de la serie, chicos. De esta gran serie, ¿vale? Que está siendo bastante, bastante emotiva. Así que me despido. Un saludo para todos. Como siempre en la descripción tenéis Twitter, Facebook... ...para cualquier tipo de duda. Y nada. Un saludo para todos. Y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!